Bienvenidos y bienvenidas a las Cápsulas del Buen Lector, un espacio para la promoción de la lectura y escritura creado por Andrés Galeano, formador en literatura de la Gobernación de Risaralda. Esperamos lo disfruten. Y continuamos ahondando en el mágico universo de la poesía, donde las palabras e imágenes se convierten en sentimientos e ideas. Iniciamos esta primera cápsula del año con un poema del gran poeta colombiano Jairo Aníbal Niño, quien con su pluma y su majín logró cautivar la mirada de muchos, incluyendo niños. Este poema se titula Ayer por primera vez, y dice así. Ayer por primera vez supe lo que era la aritmética, cuando sin que nadie se diera cuenta me besaste los labios. Ayer por primera vez supe que uno más uno son uno. Y continuamos explorando el mágico universo de la poesía, esta vez con un toque femenino y poderoso. Este poema se titula Las cicatrices, y es autoría de Piedad Bonet. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella. Algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria. Un remate imperfecto que nos sana dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Y finalizamos estas cápsulas del buen lector, con uno de los más grandes poetas colombianos del siglo XX. Su nombre es Raúl Gómez Jatin, y el poema que viene a continuación se titula Conjuro. Los habitantes de mi aldea dicen que soy un hombre despreciable y peligroso. Y no andan muy equivocados, despreciable y peligroso. Eso han hecho de mí la poesía y el amor. Señores habitantes, tranquilos, que sólo a mí suelo hacer daño.